Atraviésame con tu claridad Volvemos al principio del final No quiero que me digas nada más Volvemos al instante que se va El tiempo corre detrás de mí Voy a soltar la realidad Y como una bomba el tiempo va Estallar Todo mi cuerpo quiere tu cuerpo Quiere el misterio de no saberlo Encontrémonos, persigámonos Escapémonos Todo mi cuerpo quiere tu cuerpo Quiere el misterio de no saberlo Encontrémonos, persigámonos Escapémonos Atraviésame con tu claridad Volvemos al principio del final El tiempo corre detrás de mí Voy a soltarme de la realidad Y como una bomba el tiempo va Estallar, estallar Todo mi cuerpo quiere tu cuerpo Quiere el misterio de no saberlo Encontrémonos, persigámonos Escapémonos, persigámonos Todo mi cuerpo quiere tu cuerpo Quiere el misterio de no saberlo Encontrémonos, persigámonos Escapémonos Encontrémonos, persigámonos Escapémonos Escapémonos Todo mi cuerpo quiere tu cuerpo Quiere el misterio de no saberlo Encontrémonos, persigámonos Escapémonos Todo mi cuerpo quiere tu cuerpo Quiere el misterio de no saberlo Encontrémonos, persigámonos Escapémonos Todo mi cuerpo quiere tu cuerpo Quiere el misterio de no saberlo Encontrémonos, persigámonos Escapémonos Encontrémonos ¡Gracias!